Música En uno de los fundamentos de nuestra sociedad como es la educación nunca está de más decir la palabra gracias. Yo creo que al contrario debe ser la primera que se pronuncie siempre porque además con ella estamos reconociendo el valor y la importancia que tiene la educación en toda sociedad. Por eso hoy de nuevo doy las gracias a quienes hacen posible cada día la presencia del saber y la formación en las aulas almantinas. Gracias a los maestros, profesores, educadores, docentes que han tenido y tienen en sus manos, guiados por su vocación, la trascendente misión de educar a los niños y jóvenes, de formarlos por los caminos de las ciencias y las letras y de proyectarles al futuro con una sólida preparación humana y profesional. Es de justicia reconocer la enorme labor llevada a cabo por los colegios y centros de enseñanza de la ciudad, ya sea de carácter público o privado, da igual, la educación debe ser con mayúsculas sin distingo alguno, que llevan años y años trabajando con tesón y eficacia en la formación de los niños y jóvenes de nuestra querida ciudad de Salamanca. El ayuntamiento que presido ha querido obtener en estos últimos años un digno reconocimiento a distintas comunidades volcadas en la primera y decisiva etapa de la educación de nuestros niños y adolescentes, que han hecho Salamanca desde la educación y la docencia. Los salesianos, los maristas, los trinitarios, la congregación de San Vicente de Paul, que vienen ejerciendo desde hace ya muchos años un notable y benéfico influjo en el mundo de la infancia y adolescencia, aún en momentos enrarecidos y complicados en los que han encontrado incomprensión, cuando no una abierta hostilidad. Hoy queremos agradecer a las hijas de Jesús, en la persona de su fundadora, Santa Cándida María de Jesús, los múltiples frutos que ha dado esta congregación desde su fundación en nuestra ciudad en 1872. Y lo hacemos en este paraje, al lado del Arroyo del Zurguén, en el lugar donde estuvo asentada la casa de labor de los barqueses de Castellanos, con los que la Santa entabló una larga y fecunda amistad y de quienes recibió apoyo y fuerza para ejercer su apostólica misión. El 31 de mayo de 1845 nació en Andoain, Guipúzcoa, Juana Josefa, Cipitria y Barriola. Y hoy, 166 años después, se inauguran estos jardines dedicados a aquella que a partir del 2 de abril de 1869 pasaría a llamarse Cándida María de Jesús. La inspiración se concretó en la llamada a iniciar una nueva obra, la fundación en Salamanca, el 8 de diciembre de 1871 de la congregación de las hijas de Jesús. La vida y la obra que Dios ha ido entretejiendo a través de la madre Cándida está muy vinculada a la ciudad de Salamanca, en donde vivió y murió el 9 de agosto de 1912. En representación de las hijas de Jesús, de las cuatro comunidades que viven en Salamanca, a lo largo de casi 140 años por sus aulas.